Esta canción salió de mi corazón para una chica que se robó mi corazón Hey mami soy el chico que te ama y que desea tener toda la noche en mi cama Solo en mi cama, solo en mi cama Corre, corre, corre cuando salí a buscarte ya no te encontré Y ahora solo me queda pedirte a ti que regreses hacia mi Porque yo sin ti no puedo vivir, no puedo vivir Pasan los días, pasan las horas y yo esperando por ti Esperando por tu amor, por tu calor, por tus besos de pasión, por mi único amor Oye, porque cuando salí a buscarte ya no te encontré Y ahora solo me queda pedirte a ti que regreses hacia mi Porque yo sin ti no puedo vivir, hey Dime que va a ser de mi, si no te encuentro sé que voy a morir Dime que tengo que ser para resistir, para sobrevivir Dime que va a ser de mi, si no te encuentro sé que voy a morir Dime que tengo que ser para resistir, para sobrevivir Claro, ya lo le pido a mi, es que donde estés me lleves con vos Aunque sea un recuerdo de una ilusión, aunque sea en el premio de tu corazón Oye mami yo te quiero, oye mami yo te adoro Recuerdo que anoche te me hacías al oído que me querías Oye mami, soy el chico que te ama y te desea Tenerte todas las noches en mi cama, solo en mi cama, solo en mi cama Oye mami, porque cuando salí a buscarte ya no te encontré Y ahora solo me queda pedirte a ti que regreses hacia mi Porque yo sin ti no puedo vivir, no puedo vivir Junto a Michael, al estudio papi, junto a la isla sola Junto a Denny, al flow, maravilla de reggaeton You know, you know